de nuestro refuerzo de nuestro jugador jefferson farfan damos la bienvenida a todos a todas las personas hinchas blanquiazules y bueno público en general que se están conectando ya a nuestras redes sociales estamos a través de facebook twitter y youtube por favor estén atentos siempre en la mesa tenemos a nuestro gerente general miguel pons bienvenido miguel buenas tardes tenemos también la presencia de josé antonio vellina gerente deportivo qué tal buenas tardes josé antonio y de jefferson farfan nuestro jugador qué tal buenas tardes jefferson y bienvenido a la familia blanquiazul ya vamos a empezar con las palabras de josé antonio vellina por favor josé antonio gracias silvana buenas tardes con todos como responsable del área deportiva dar la bienvenida a jefferson es algo muy importante para el club es un jugador histórico del fútbol peruano que hoy se suma a un proyecto que busca cumplir con las exigentes expectativas e ilusiones que tiene el hincha de alianza estoy seguro que jefferson va a aportar muchísimo desde su experiencia y desde su calidad como jugador sumando además muchísima identidad a nuestro ambicioso y valiente plantel para esta temporada desde nuestra posición nos comprometemos a que tanto él como todo el equipo todo el plantel tenga todo lo necesario para hacerlo mejor esta temporada y para poder juntos cumplir nuestros objetivos bienvenido jefferson y a romperla gracias josé antonio le damos pase ahora a miguel pons buenas tardes con todos a nombre del club alianza lima como gerente general quiero oficializar la contratación de jefferson farfán hijo de la casa que ha sabido dejar muy en alto el nombre del club a lo largo de su exitosa trayectoria deportiva estamos seguros que jefferson llega al club para dar lo mejor de sí y aportar hasta el y aportar hacia el cumplimiento de los objetivos deportivos a todos nuestros hinchas y aliados les prometemos dar lo mejor de nosotros con mucho esfuerzo trabajo y amor por estos colores con la finalidad de llevar al club a lo más alto queremos dar un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores en especial a las marcas dorado bet aoc conserva zarica pintura sandina y de fsk glory que sin ellos esto no hubiera sido posible adicionalmente quiero también agradecer la colaboración de banco pichincha y de nike jefferson valiente y bueno orgullo del perú bienvenido a tu casa gracias miguel y a continuación las palabras de jefferson farfán jefferson bienvenido a casa muchísimas gracias bueno primero no tengo palabras para escribir este momento tan especial para mí quiero agradecerle a la institución por el gran esfuerzo agradecerle también mucho a mi familia que ha sido parte muy importante de este momento que estoy viviendo agradecerle a toda la gente de alianza lima como waltir sanz con el profesor jaime duarte que me dio la oportunidad de debutar en este club tan hermoso y lo único que quiero es retribuir alianza todo lo que hizo por mí yo estoy muy agradecido con todo el esfuerzo que han hecho soy hincha ferrimo alianza quiero dar lo mejor de mí y sé que este momento lo voy a disfrutar mucho muchas gracias a todos a los hinchas a las divisiones menores a todos los hinchas alianza a los fans que me han estado escribiendo muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado de verdad que este momento lo estoy disfrutando muchísimo y sé que voy a dar lo mejor de mí para llevar alianza donde se merece excelente jefferson bienvenido de vuelta vamos a comenzar ahora con la rueda de prensa con algunas preguntas de algunos medios de comunicación comenzamos con anna lucía rodríguez de gol perú y dice en qué se basa tu decisión de volver al fútbol peruano tras 17 años bueno se basa en todo lo que había logrado en una carrera tan larga yo sentí que era el momento yo creo que en la vida hay momentos y este es un momento especial para para mí para mi familia el tema familiar para mí es súper importante en mi entorno creo que decidí en base también a mi familia y a lo hincha que soy de alianza y creo que este es un momento especial para mí y bueno una segunda pregunta sientes que alianza es candidato a ser campeón nacional este año alianza siempre va a ser candidato a ser campeón es un equipo grande y todos lo sabemos siempre vamos a pelear por por estar luchando el campeonato todo lo vamos a hacer creo yo paso a paso la siguiente pregunta es de ricardo mora de radio ovación el hincha de alianza lima verá a jefferson farfán todo el 2021 o hay alguna cláusula en caso se presente alguna oferta del extranjero bueno hasta ahorita tenemos hasta el 2022 pero tienen jefferson parrata así que no hay no hay problema por eso kevin pacheco rpp dice tu decisión de jugar en alianza lima estaba definida más allá de que el club habría jugado en liga 2 sí ese es uno de los puntos que quería tocarlos porque se ha mencionado muchísimo yo con alianza ya tenía conversaciones antes de que pase el tema del tas y esa decisión ya había sido no solamente mía sino una decisión familiar de que yo vuelva a mi casa estando en liga 2 o en liga 1 marco cabrera de te perú deportes es cierto que estuviste siguiendo de cerca el proceso de alianza lima en el tas y que ya habías decidido volver sin conocer el fallo final si ya estaba la decisión tomada simplemente está en plena recuperación de mi lesión pero la decisión ya estaba tomada jason sánchez de latina deportes jefferson a inicios de año diste unas declaraciones en las que indicabas que no estaba seguro si este era el momento para volver alianza en qué momento cambiaste de opinión y qué fue lo que te motivó para volver en el 2021 mi familia lo que me motivó a este 2021 estar en el club de mis amores fue mi familia lo que es lo más importante alfonso suñiga y es bien conversaste con ricardo areca sobre jugar en alianza y que fue determinante para que tomes la decisión de firmar si conversé con el profe el profe estaba muy contento lo que el profe quería era que tenga ritmo futbolístico y que mejor que en mi casa no entonces se lo comenté también y estaba muy contento y como te repito la decisión fue tomada no solamente en otras oportunidades le tomó como empresario le tomó yo mismo pero este en esta oportunidad le tomó con mi familia mi familia es muy hincha de alianza mi abuela vivió acá en esplanada o sea que imagínate todo está muy feliz camila zapata de directv sport dice jefferson le pedirías a paolo guerrero que juegue en alianza el próximo año porque tu contrato invita a pensar que podremos verlos coincidir en el equipo la siguiente temporada dile a camila que eso ni lo dude eso sin ningún problema el otro año lo traigo de los pelos si es posible listo romina vega de américa deportes jefferson además de la ilusión que genera en el hincha tu regreso interesa saber cómo te sientes físicamente consideras que ya está 100% recuperado para debutar antes por huancayo por ejemplo bueno eso ya lo voy a tocar como el técnico yo he venido como todos saben entrenado en la selección y ya yo creo que va a ser decisión del técnico lo que pueda pasar de aquí en adelante david chávez de movistar deportes piensas retirarte en alianza lima o tienes otros planes ya se le ha respondido mil veces obviamente el equipo de mis amores me voy a retirar aquí por eso estoy aquí ahora césar vivar de atv dice ya con la decisión tomada de volver al club conversaste con paolo qué opina de tu vuelta si has conversado con él que te ha dicho él es el más feliz obviamente no ya obviamente también le dije que pero que venga pronto creo que quiere robar hasta los 40 años afuera pero no nada él este si pronto va a venir va a venir tanto estoy seguro rafael sas de diario deporte que te genera volver a juntarte en una cancha con wilmer aguirre con quien debutaste hace 17 años y hoy se vuelven a vestir de blanquiazul bueno me genera una ilusión enorme recuerdo tantos tantos campeonatos que hemos ganado juntos en las visiones menores de verdad hemos pasado momentos inolvidables no sólo con el zorrito sino con paolo también que somos muy contemporáneos y de verdad es una felicidad enorme de volver a ver y compartir nuevamente el historio con él cierro la rueda de preguntas si es un sueño cumplido tu regreso a alianza lima yo creo que más que cumplido estoy muy feliz listo entonces muchísimas gracias a todos los que se han conectado con esta respuesta de 10 personas cerramos la conferencia de prensa gracias a todos a miguel josé antonio jefferson bienvenido gracias así que con esto cerramos la conferencia de prensa moza entonces jefferson farfán el 10 de la calle puede ahí está jefferson farfán entonces el 10 de la calle presentado de manera oficial en el cuadro blanquiazul ahí está entonces jefferson farfán carla jefferson farfán entonces es oficializado en su vuelta a alianza lima el 10 de la calle ya es una realidad ahí están las fotografías las fotografías oficiales de jefferson que llevará la 10 listo hablo ya del contrato no carla así lo dijo hasta el 2022 tienen para rato la fotógrafo alentando también el próximo año lo traigo porque lo traigo y y y y y y y y y